Dos veces, dos tomas está viniendo así, así piedras aquí en mi casa. ¡Ay, qué lindo! Ese es tu arcano. Ese es diamante. Diamante, sí. Medio verde, azul, lindo. Aquí es. De mí también ha venido un doctor que tiene cinco años y hacía ahí, ¿eh? Y ha venido acá. Me ha pedido algo y yo digo, es donde el agua. Es donde el agua. Ah, ¿dónde está mi vaso de agua? Ahí es donde canto yo la rosa. ¡Ahí son de la otra! ¡Ah, ay, 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 ay! Bien barba así, ¿eh? ¡Ah, na, 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 na! Chama mami, a la Meida. ¿Hm? ¿Mio? Ya. Es diamante. ¿Mero es su nombre? Meida. ¿A cuál es que es que le sale? ¿A la hombre? A la mujer. ¿A la mujer? ¿A la hombre la dejada? Sí, a la mujer. La mujer. La mujer. Ya.